Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona, estamos en la oficina de de Guido, el cual se escapó antes de enfrentarnos a Tiny y sus matones y los hemos derrotado y sin perder ninguna vida, nada por deciros, sin perder a ningún compañero, y ahora estamos buscando el interruptor para la entrada secreta, para la salida secreta de Guido, y ahí está, aquí hay un switch, ¿lo presionó? Por supuesto, y ahí está, la entrada secreta, bingo, lo hiciste Jonathan, un corredor secreto, Guido seguramente le gustan sus juguetes, Jonathan, vamos tras él, y ahora nos vamos al pasillo, vamos a la a la mazmorra esa, y hay un ascensor que nos lleva al sótano 1, seguramente es un ascensor exclusivo de Guido, donde hace sus cosas y todo eso, ah, cajas, cuando ya entramos a ZEPEC, se me olvidó ir por esas cajas, pero es no cometer el mismo error, tenemos el tanto, y recibimos daño, y rengloves, a veces algunas cajas nos hacen daño, nos causan daño, bueno, vamos a compensar ese daño que se hizo con una hierba, con hierbas medicinales, el tanto, bueno, y ahora vamos a equipar al máximo, todo listo, todo listo, todo listo, y listo, nada más, todos tienen tren globes, y ahora mismo nos vamos hacia la puerta, vamos a ver, bueno, no hay nada por aquí, bueno, estas son las cajas que he recogido, y listo, regresamos a la plataforma, digo, la mazmorra que diga, wow, parece como si algo va a suceder, y aquí hay un laberinto, donde no se puede ver casi nada, por aquí no, es cuestión de encontrar el camino laberíntico, y nos topamos con un enemigo, estos enemigos sí que nos han causado mucho daño, las piedras de la mazmorra que no se tocan porque se necesitan para las fusiones, y listo, ya nos curamos sin usar los SCPs de nadie, y listo, y bueno, no me acuerdo si era, sí, era la salida, perfecto, y pasamos por acá, y listo, esto, ¿está todo encendido y listo para ir, doctor Nicolás? Deberías reconocerlo, señor Sardenia, para la máquina ahora y enmienda tus malas acciones, doctor Nicolás es un científico mundialmente reconocido, quien hizo el sistema DEVA para Guido, es ridículo, la raza humana es quien debería espiar sus pecados, soy solo un Virgil que, eh, liderando su destino, no tenemos que enviar al chico, a la gran división entre dimensiones, tu plan era de matar, ¿planeas matar a todos que, a todo aquel que se interponga en tu camino de tu clan? No permitiré que alguien interfiera con mis planes, el juicio va a caer, caerá, es solo una parte del tiempo, pero es por ese en el tiempo. ¿Dónde demonios crees que estás haciendo? ¿A dónde demonios crees que vas a ir? Estúpido vegesorio. Es hora de que mueras, Guido. Oh, se arreglaron, se las arreglaron para derrotar a Tiny. No lo, no me sorprende, no estoy sorprendido. Este hombre es tan débil. No tienes tiempo para, no tengo tiempo para sentar y escuchar a un vegestorio horrible, a un vegestorio feo. No tengo tiempo para jugar con ustedes. Tengo un trabajo, tengo trabajo que hacer. Vamos, Nicolás. Doctor Nicolás. Yo, espera. Así que esta es la máquina. ¿Qué estará planeando hacer? Esta máquina. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Conozco esta máquina. ¡Oh, oh! Problemas. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mi cuerpo está desvaneciendo. Está... Estás acabado, señor Sardenia. Morirás conmigo. Me involucraste en esta imperdonable... En esta inter... En este imperdonable intento de aniquilar la raza humana. Debes pagar por esto. Nicolás. Tú. Tú me engañaste. Chicos. Cuando frenen los átomos... Esta máquina debe parar. Parará. Y este pueblo volverá a la normalidad. Corran a salvo. Hey, chicos. Detiene la máquina. Este viejo doctor. Tratando de... Ser un lugar al héroe. Ayudémoslo. Doctor Nicolás no tiene que terminar su vida por Guido. Vamos aquí a matar a Guido y no a los demás que ha usado cruelmente. Que usó cruelmente. Espera. Doctor Nicolás está tratando de tomar responsabilidad por crear esta máquina. Corran a pintor. Doctor Nicolás está tratando de tomar... No. Aunque... Es sunt.